Buenos días, mi nombre es Alfonso Navarrete Prida y agradezco mucho a la UNAM y al licenciado Luis Raúl González Pérez, el que hablemos de alguna anécdota de un gran maestro, un gran jurista, un gran mexicano, como fue Jorge Calpizo, aún saliendo su parte. La anécdota dentro de muchas que vivimos juntos en una actividad muy intensa se refiere a 1994, había elecciones federales, el doctor Calpizo era el secretario de Gobernación, el primer secretario de Gobernación apartidista y en este contexto urgía llegar a acuerdos con las fuerzas políticas institucionales de México para poder arribar a una elección de 1994 creíble, transparente, limpia, que estuviera fuera de cualquier cuestionamiento. La parte política más reacia, el partido político más reacio a acercarse al gobierno era el PRD y su candidato a la presidencia era el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que no quería reunirse con un gobierno a que él cuestionaba de origen desde las elecciones de 88. El doctor Carpizo se le acerca un ex guerrillero que participó en la guerrilla en Cuba, un hombre recio duro y ofrece siendo amigo de Cárdenas ser un intermediario para que pudiera tener esta reunión y hablar con claridad de qué vendría en el 94 y qué condiciones necesitaba el ingeniero Cárdenas para poder transitar por esta circunstancia. Lo va a visitar a su oficina y le lleva seis botellas de vino a las que el doctor Carpizo decide recibirlas para que no lo tome mal y me dice por favor guárdales. Pasa a la cena esta en casa del señor que les refiero y al día siguiente llega muy temprano el doctor Carpizo, yo también tenía que salir de salud en la oficina y tenía que salir rápido a una reunión y pone una tarjetita que decía Alfonso vinos. Pues yo me meto a buscar si se necesitaba algún tipo de vinos etcétera y ya muy noche ese día al día siguiente de la cena pasando mi acuerdo cerca de las 2 de la mañana me dice el doctor Carpizo al final Alfonso me has hecho pasar la mayor vergüenza de mi vida, he llegado a la cena con esta persona, estaba el ingeniero Cárdenas en su casa, he tocado la puerta y sale y me dice si usted me quería regresar los vinos no era la manera de hacer de una manera seca dura dijo sentí que me dio un golpazo y pensé que podría ser rápidamente se me supuse que era esto de los vinos que habías enviado los mismos y le dije es que quería bebernos los puntos soltó la risa y me dijo eso es otra cosa y ya entramos tú no tienes idea la vergüenza que pasé y los segundos que pasé siento que se me caía toda la reunión es la mayor vergüenza de mi vida yo le dije al doctor que no había yo verificado quién era quien los había enviado que me apenaba mucho y con el tiempo y los años que me lo seguía diciendo le decía yo que había otras vergüenzas un poco más grandes que la mía el caso es que eso era Jorge Carpizo un hombre rápido de ágil pendiente un gran mexicano un gran hombre de méxico un gran jurista que tengan muy buen día